Vamos Frontier, yo no tengo un G, pero tengo un Lambo con Chichuru. Soy el chulo de la cubana, pero de un papá, por un cuadrado mira colombiana. Veo, me llamo el muro, soy en Havana, como Papónico, lo que manda la gana. Tengo el respeto de los G, soy de Salto. Yo soy una verdadera grasa de extracto y la lóñita y yo, y por eso la comparto. Ahorita pongo a la villa y hace el reparto. Yo no soy el g, no cago muchos números. Ya tengo rivales, yo tengo discípulos. Ahora todos ustedes son menos que yo, y los tengo chupando. Ay que joderse, cuando yo llego tienen que correrse. ¿Qué? Ay que joderse, no confunda Valenciana tú con veces. Ay que joderse, cuando llegar aquí arriba no te fuese. Ay que joderse, contigo. Ay que joderse, contigo. Ay que joderse. Llego conmigo a la calle. No es mejor fumar alante de ti. No es la que mire. Ustedes le tiran el chulito. Pero corren cuando ven a vestir. El guanaquión con el trabaza se puso con ron. Y con el sufrimiento están yumbrando todo el pombo. Yo siempre fui de la caliente. De negra se han guiado, con quita pere la gente. Para ti pa' dólares. Arriba los dólares. Justo a mujeres que se citan cuando me ven. Ahora andamos horror Royce, hagamos la Mercedes Benz. Mira cómo será ahora. ¿Quién quiere mantener? Ya abríe la ley de la cosecha. Riendo de lo que siembra. Y el que hace la cara. Ahora dicen que soy un traidor. Y yo solo debo mi banca lo que me daba. El padre de la patria. Todo lo que se fue visto. Saben que son el maturo y no quieren admitirlo. Dicen que sí, dice yo lo hace cualquiera. Pero no es lo que más es lo que decido. El gran motivo es que no se habla de dinero. Mi billetera parece un cajero. No me hace falta falta yo brilla tu cuero. Y el clima igual a la patria. Hay que joderse. Cuando el barrio no tiene que correrse. Dicen. Hay que joderse. No confundas a Valenciano con Converse. Hay que joderse. Cuando llegas de arriba no te esfueres. Hay que joderse conmigo. Hay que joderse conmigo. Hay que joderse. ¿Cómo lo están pasando esta noche con Jayce? ¿Paramos o seguimos? ¿Listo? ¿Paramos o seguimos? Mira esto. ¿Tú quieres un karaoke? ¿Karaoke? Y yo quería sanarte moro un canal. Y yo quería sanarte moro. ¿Karaoke? Y yo quería sanarte moro un canal. Sí, pero como siempre ni si te va. ¿Key? Eso yo no quiero saber de ti. Tú me saliste pasas ahí. Tú me saliste carita. Estaba matando a ma mentirita. Oye que tú, tú, tú Oye que tú, tú, tú No te imaginas tan pa' quitar Tú me saliste, monedita Monedita, tú Oye que tú, tú, tú Lo que tú, yo, lo que tú, yo Lo que tú, yo Lo que tú, yo no me importa Lo que tocando mi tienda Tú sabes que yo, sí, lo que tú, yo Lo que tú, yo no me importa Oye que tú, tú, yo Si tú, tú, yo, lo que tú, tú Lo que tú, yo, lo que tú, yo